Subo 15 centavos. Paso. Paso. Yo también paso. ¿O mí quieres cartas? Homero. Nunca traten de comerse estas fichas. Bueno, ¿quieres otra carta o no? Sí, quiero tres. No, digo... Voy y pago por ver. Me estaba bluffeando. Venga con su papi. Oye un momento. Pero tienes flor, Homero. Ay, siempre me haces esto. Me ahogo con mi rabia. Oye, no le grites a Homero. Solo es un poco lento. Dijo algo malo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No le grites a Homero. No, no, no. Eso estaba muy bien. Dijo que... Dijo que era lento. Me dijeron lento. ¿Quién se atreve a llamarme así? Para todos días se fueron ya. No sigues aquí, eh. Vaya que eres lento. Dijo algo malo. ¿Qué fue? ¡Lárgate de aquí! Pobre Homero. El fin. Anoche estábamos jugando póker, ¿no? Como siempre. Voy ganando y me doy cuenta. Y Lenny dice que yo soy... Escuchen esto. Algo lento. Algo lento. ¿Creen que soy lento? Sí. No pensamos que seas lento. Pero por otro lado, nunca vas a los museos, ni lees libros, ni nada. ¿Y crees que no lo deseo? Pero es la televisión, Marge. No me deja. Un programa bueno tras otro, y cada vez más fresco y más brillante que el otro. Si cometieran un solo error, que nos dieran 30 minutos para nosotros. Pero no lo hacen. No me dejan vivir. Ay, Dios mío. Ay, ¿a quién quiero engañar? Soy un idiota. Ay, Homero. Si te sientes mal contigo mismo, puedes hacer muchas cosas para mejorar. ¿Otro baño de cerveza? Bueno, eso. O puedes tomar un curso de educación para adultos. Ah, ¿y cómo es que la educación va a hacerme más inteligente? Además, cada vez que aprendo algo nuevo, empuja algo viejo en mi cerebro. ¿Recuerdas cuando tuve ese curso de vinos y se me olvidó conducir? Porque estabas ebrio. Ay, qué rico. Anexo de educación para adultos, nuevos trucos a un perro viejo. Un hombre esbarro en nuestras manos. Una forma de volver loco a su hombre es ponerse ropa ajustada y revelador. Ay, mis ojos. Y quiero recordarles que no hay devoluciones. Baile funky, defensa personal. Bueno, esta es la 411. Supongan que un rufián está molestando a su novia. Van a hacer esto. ¿Pero qué estás haciendo? Está que saca los pasos prohibidos, creo, ¿no? Y cuando se dispara... ¿Ese sonido quiere decir que vivos justo en el blanco? ¡Inténtenlo! ¡Han mejorado! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Insos. Bueno, disculpen por la interrupción. Estoy por acá nuevamente trayéndoles este capítulo tan maravilloso y tan interesante y tan gracioso. Bueno, antes de continuar, les invito a suscribirse, a dejar su like y activar la campanita. Notificaciones para que así cuando suba un próximo video ustedes no se lo pierdan y lo puedan ver. Bueno, continuemos con este capítulo que está muy interesante. Oye, no. Hasta Lenny está dando clases aquí. Mira la forma en que lo admiran y lo adoran. ¡Se acabó! ¡Si él puede dar una clase! ¡Él puede dar una clase! ¡Digo, yo puedo dar una clase! Administración. ¿Cuál es su especialidad? Bueno, puedo distinguir entre la mantequilla natural y la artificial. No, señor Simpson. Nadie lo distingue. ¡Ay, fallé otra vez! Todos pueden dar clases menos. Yo soy un idiota. ¿Qué les digo a mi esposa y a mis hijas? Ah, ¿es casado? Depende. ¿Hay forma de conseguir el trabajo? No, pero quiero decir que puede tener un trabajo después de todo. Queremos que alguien dé una clase sobre cómo tener un buen matrimonio. Yo la doy lo que sea por salir de esa casa y evitar los regaños, los reproches y el ruido de una amorosa y bella familia. ¡No, no, no, no! ¡Ese Homero! ¡Véanme todos! Ahora que soy maestro uso parches en los codos. Homero, debían ser parches de piel en una chaqueta de lana, ¿no? Al revés. Arruinaste una prenda perfecta y prácticamente nueva. ¡Oh! Te equivocas, Marge. Dos prendas perfectas y nuevas. Es fantástico que seas maestro, papá. ¿Ibas a dar cátedra estándar con texto o con el método socrático de participación interactiva? Sí, Lisa. Tu papi es maestro. ¡Oh, Homero! ¡Pero qué agradable son! No puedo hablar ahora, Flanders. Tengo que dar una clase. ¡Pero tocaste el tío! Homero, solo lo hace para presumir. ¡No, muchas gracias! Hoy tengo que dar una clase. ¿Es de la que jugar con el mostrador electrónico? ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Soy maestro! ¿No sabías que podíamos hacer eso? ¡Señor de carcelanadas! El secreto de un buen matrimonio por mí es que es el maestro. ¡Bien! Lo primero que me dijeron que hiciera es ver que todos estén en la clase indicada. ¡Uy! ¡Usted vaya al salón 12! Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¡Oh, mira, se les van a dar las ideas! ¿Qué tal si le contamos de nuestros problemas de relación humana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso lleva tiempo! ¡A ver tú, Otto! Ah, yo soy demasiado exigente, ¿saben? Siento que ninguna pareja es buena para mí. ¡Oh! ¡Ya te tengo! Creí que ya no tenía, pero siempre dejan huevos. Mi problema es que solo utilizo a las mujeres. Me mudo con ellas y me voy cuando se acaba el dinero. Yo soy inteligente, pero escojo malas parejas. Estas son las llaves de mi casa y mi tarjeta de crédito. Oiga, yo estuve casado, pero... No supe mantener la relación. Ah, Acacio, ven por favor. Hazme el amor. ¿Smithers se casó con una mujer? Bueno, yo pensé que era del otro equipo. Por como antes. ¡No! Ese horrible señor Burns te aleja de mí. ¡Ay, no metas al señor Burns en esto! ¿Smithers? ¿Eh? ¡Oh! ¡Smithers! ¿Me escucha a Homero Simpson? No, solo fue un sueño nada más. ¡Simpson! Sí, buchichoso. No estabas oyendo, estás comiendo tu maldita naranja. Bueno, sí, sí. Para el ojo común estoy comiendo naranja, pero para el ojo penetrante es un concepto sobre el matrimonio. Porque verán, el matrimonio es igual que una naranja. Primero está la piel. Luego la dulce, dulce pulpa. ¡Mmm! Yo no lo entiendo. Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas, hubiera tomado clases de comer naranjas. Comer una naranja es como llevar un buen matrimonio. ¡Ya cómetela! Y a P.D. también hay clases para comer naranja. ¡Deja naranja! ¡Estos no saben nada! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Va! ¡Ay, no funcionó! ¡Se lo dije a Marge en la cama! ¿Cama? ¿Con qué algo no funcionó en la cama, eh? No, no quise decir eso. Marge y yo siempre hablamos en la cama, como las noches que peleamos por el dinero. ¡Ah, peleas! Problemas conyuganes, ¿no? Yo le estaba diciendo a Marge que podríamos ahorrar dinero si solo se pintara el pelo una vez al mes. ¡Marge pinta el cabello! ¡Ay, sí! ¡Lo tiene lleno de canas desde los 15 años! ¡Corona! ¡Más, más! ¡Cuéntanos más! ¡Sí, cuente, cuente! Y así seguí por horas y escuchaban todo lo que decía. Creo que de veras nací para enseñar. Ovelo Simpson se le advirtió que era un delito. ¡No esperen! ¡No terminó de contar! Ah, señora Simpson, tal vez le interese saber que está de oferta el tinte azul número 7 es para cabellos. Es el color que usas, ¿ciertes? ¿Qué quiere decir? Yo no me pinto el cabello. No, 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 no. Estás mal, viejo. Es azul 56. No sé de qué habla. ¡Nos encanta la clase de tu esposo! ¡Qué bueno! Homero, no me gusta nada que digas nuestros secretos en tu clase. ¡March, yo no dije ningún secreto! Hoy en el supermercado todos sabían que me pinto el cabello. Ah, secretos de ti. Bueno, tal vez sí dije algo como personal, pero debiste verlos, March. Tenían ganas de oír lo que decía. Ah, eso me da gusto, pero creo que puedes ser un buen maestro y respetar nuestra intimidad también. No sabes cómo es eso, March. Yo soy el que va todos los días ahí a romperse la alma. ¡Y no estoy fuera de lugar! ¡Tú estás fuera de lugar! ¡Todo el maldito sistema está fuera de lugar! ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo, y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. ¡Olvídalo, March! ¡Esto es el barrio chino! Ah, mero, no vuelvas a decir cosas personales mías en la clase. No, bebé. ¿Qué es una boda? Ah, bueno, según el diccionario, una boda es... el proceso de retirar malas hierbas de nuestro jardín. Cuéntanos más de March y tú. Esto es un recinto de enseñanza y no un mercado... de cosas personales. ¡Mmm! Ya me voy. Se le agotaron las historias. Esto es un robo. No puedo creer que haya pagado 10 mil dólares por este curso. ¿Para qué fue la cuota del laboratorio? ¡No, no, no! ¡No se vayan! ¡No, no, no! Tengo una historia de dos matrimonios jóvenes. Ah, eso suena interesante. Vamos a escucharlo. La dama de este matrimonio tiene una interesante costumbre de alcoba. Al parecer se vuelve loca de deseos y su esposo le talla los codos. ¡Queremos nombres! Bueno, llamémoslo simplemente... el señor X y la señora Y. En fin, el señor X le dice... March, si esto no enciende tu moto. No, Homero, ya lo arruinaste ya. Dejo de llamarme Homero J. Simpson. ¡Oh! No, Homero, ¿no vas a ir a tu clase? No esta noche, March. Hoy podemos tener una rica y tranquila cena en casa. ¡Oh, me parece fanta... ¿Qué es esto, Homero? March, adivina qué... Hasta yo también me quedé en shock. Mi clase está aquí para observar el espectáculo humano de nuestra vida. Al parecer ese extraño y horrible olor era la comida. Y bien, mi pequeña Lisa, luz de mis ojos. ¿Cómo va esa pequeña Simpson en la vieja escuela? Esto es humillante y vergonzoso, como la peor pesadilla. ¿Y cómo va mi campeón deportista? ¿Hiciste algún honrón hoy? No, pero Milhouse y yo robamos la correspondencia de la escuela y la tiramos al caño. Hijo, sé que tu intención es buena, pero ese no es el camino correcto. ¿Qué te pasa? ¿De qué hablas? Tú fuiste quien nos retó. ¡Pequeño demonio! ¡Ay, Jesús! ¡Ya me voy de aquí! ¡Yo también! Homero, este que lo arruina todo. Bueno, ahora que los pequeños se han retirado a la cama... Quiero que esto se termine ahora. Oye, Homero, ¿por qué no le tallas un codito? Eso la pondría de buen humor. Muy bien, se acabó. ¡Fuera! ¡Todo el mundo! ¡Uf! Ya no se aguanta. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Bueno, hoy terminamos temprano, amigos. Para mañana lean de la página 13 a la 20 del diario de Lisa. ¡Tú también! Pero yo... ¡Fuera! No soy alumno. ¿Esto va a venir en el examen? ¡Sas! ¿Por qué no puse atención? ¡March, por favor, déjame entrar! ¡Ay, aquí hay grillos! Bien, Marge, todos cometemos errores. Olvidemos esta locura y sigamos nuestra vida. Todavía no entiendes, ¿verdad, Homero? Contaste cosas íntimas de nuestra vida a pesar de haber prometido que no lo ibas a hacer. Y ya no confío en ti. ¡Pero aprendí la lección! Jamás volverá a suceder. ¡Ey, Homero, ¿por qué la escandalización? ¡March me corrió por contarlo de tallar los codos! ¡Bebé, se cerró la puerta! Se cerró la puerta, dice. Ah, perfecto. Si es lo que quieres, ¡perfectamente! ¡Esto ya fue demasiado! ¡Ya me voy de aquí! Tal vez uno de estos días te escriba unas líneas de dondequiera que esté, en este loco mundo de porquería. Niños, su papá y yo estamos pasando por un momento muy difícil ahora. Y no sé qué va a pasar. Pero recuerden que tanto papi como mami los quieren mucho. Vaya, nunca había visto a mamá tan molesta con Homero. Te digo un secreto, Bart. Cada vez que me preocupo por mamá y papá, subo al desván y doy una vuelta a mi bola de estambre. ¡Ay, pobre gata! Base terrestre, aquí comandante Bartens. Recibimos el ataque de los cerebros mutantes. Pronto, al domo de seguridad. Afirmativo, hermanoide. No se preocupen por mí, niños. Es mi ropa interior. Lo siento, Bart. Tu papá rompió la fantasía. Solo me gustan criaturas de mentiras. Sigue jugando a la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. Demasiada épica esa escena. Oh, Dios, el reverendo Alegría va a hacer pensar a Marge. Tiene que hablarle del sagrado matrimonio o su dios lo castigaría. Divórciate. ¿Pero no es pecado? Ah, Marge, casi todo es pecado. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. Buenas noches, Marge. Ay, ¿por qué no tomé una foto? Tuve diez años para tomar una foto. Qué curioso. Todo me recuerda a Homero. Reparación de chimeneas. Helados mantecón. Artículos para fiesta y recuerdos dolorosos. Tío. ¿Qué será? O sea, Marge perdonará a Homero. Yo creo que sí, ¿no? Sí lo va a perdonar. Tengo fe. ¿Quieres casarte conmigo, Marge? ¿Quieres decir que soy papá? Ojalá siempre estemos juntos. Ay, qué lindo. Juntos. Juntos. ¡No! ¡No! Mira, papá, te traje una... ¡Ah! Mira, Lisa, ya no necesito a tu mamá. He creado un ser superior a ella en casi todos los aspectos. Papá, eso es una planta. ¡Lisa! Debes respetar a tu nueva madre. Dale un beso. ¡Bésala! Se cayó la planta versión Marge. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Muy bien. Vamos a arreglar esto. Resbaló, ¿verdad? Mira, te traje un rico postre. ¡Ah! ¡Tu madre de carne me daba ricos postres! ¡Ay! ¡Espraño a Marge! Lisa, tú eres inteligente. Ayúdame a que me acepte de nuevo. Papá, no puedes jugar trucos para que alguien te ame. Hay una razón por la que la gente permanece unida. Hay algo que se dan que nadie les puede dar. Si quieres volver con mamá, tienes que recordar qué le diste, que nadie puede darle. Te doy 40 dólares y me dices que es... ¡No! Bueno, 30. No, pero eso debe haber igual el mismo, pues... Buena suerte, papá. Bien, cerebro, todo depende de ti. Si no descubres que es, pierdo a Marge para siempre. El postre, 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 el postre. Bueno, pero luego trabajamos. ¡No! Hola, Marge. Supe que tú y Homero rompieron, así que declaro mis intenciones de entrar en tu territorio. A ver, ¿no se supone que... ...Mobo y Homero son amigos? Con esos amigos, ¿para qué de vivos, no? ...toma... ¿Dónde mi jardín? ¡Oh, qué lindas! Es sin tardar, pero la verdad no me interesa Caray, vengo hasta acá, me tardo dos horas vistiéndome así Pongo mi corazón al descubierto y solo hago el ridículo Oh, Dios, creo que me voy a derrumbar ¿Por qué no pasas y tomas un vaso de agua? Bueno Se moho, un crack Casa limpia, nada de pescaditos Puedo ser muy feliz aquí Homero ¿Qué sucede? Pues estoy, jamás la toqué, Homero, te juro que nunca la toqué Aquí está tu agua, Mo Ya no le pedí agua, está mintiendo, me dijo que tú habías muerto Es la única razón por la que puedo, yo no hice nada ¿Qué pasó, Mo? Homero, ¿qué te pasó? Marge, ya sé que puedo darte algo que nadie más puede Un ramo del... Nooo, me rindo No merezco vivir contigo Ay, mi pantalón harapiento se atoró en tu mesita de café Sí, a ver, te ayudo Nooo Momentito Momentito Eso es, ya sé que puedo ofrecerte yo que nadie más puede Total y completa dependencia Homero, eso no es nada bueno ¿Qué dices? Es fantástico, maravilloso Marge, ya te necesito más de lo que cualquier ser humano en este planeta puede necesitarte Te necesito para que me cuides Para que me aguantes Y sobre todo, para que me quieras Porque yo te quiero a ti Sí Pero cómo sé que puedo confiar en ti Marge, mírame Llevamos un día separados Y estoy más sucio que un francés Definitivamente que en un día a Obero le ha afectado bastante la separación En unas cuantas horas estaría muerto No puedo arriesgarme a volver a perder tu confianza Sí Perdónalo, Marge, perdónalo, perdónalo, por favor Yo creo en Marge Marge lo va a perdonar Lo peor es que Obero se hace como unos perritos Cuando están así tristes y lloran, así Ay, qué lindo Lo perdonó Tengo que admitir ¿Qué hace sentir a una mujer que la necesita? Deja que le cuente esto a la clase ¡No es cierto! Ay, qué lindo es estar adentro con mi familia Me da gusto que hayas vuelto, papi Sabía que podías No lo eches a perder Mira, papá Te extrañé tanto que no podía concentrarme en la escuela Y me reprobaron Oye, esto es de hace dos semanas Ay, perdón Aquí hay uno del día Tengo un regalo muy especial para ti Pero te lo voy a dar en la noche ¿Un regalo? No quiero esperar Lo quiero ya, ya, ya Para que los niños lo vean Oh, sí, claro ¿Entonces en verdad eres feliz? Hola, Moe Y bueno amigos Eso ha sido todo por el día de hoy No se olviden de dejar su like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Si nos estamos viendo En un próximo capítulo de los Simpsons Chau, chau Chau